Cristina reveló un gran secreto del cómo realizaron la escena en donde daba látigos a Sarita cuando la encontró con Franco Reyes y allí afirmó de que el látigo fue en realidad un látigo diseñado en Fomi. Fue una escena muy fuerte. ¿Pero le pegaste un látigo a tu hija? Claro, porque la encontraba con Franco. Michelle Brown, papacito que lo amamos. Y Gabriela se molesta muchísimo, la amarra así y saca un látigo y empieza a pegarle. Para mí fue una escena horrible porque pues fue muy agresiva. ¿En la casa? No, esto fue en el establo donde los encuentro. ¡Ay, qué impresión! ¡Una madre! Y yo lloraba pegándole a Natasha y yo le decía perdón, 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 perdón. Horrible, nos hicimos una amistad muy grande ella y yo desde, pues obviamente desde allá, ¿no? Desde pasión. Una gran mujer, Natasha, una gran madre. Sí, más linda. Entonces a mi pobre hija pues le pegué terrible. Pues yo no le pegué porque, mira, el látigo no era látigo de verdad, sino estaba hecho de foamy, que es una espuma muy blandita. Yo le di látigo a Mario cuando lo tuve secuestrado también. Sí, claro. Pero igualmente eso puede doler. Claro. También reveló que Natasha Claus o Sarita Elizondo en su espalda portaba una especie de escudo, el cual cuidaba su cuerpo al recibir los fuertes golpes. Natasha tenía en la espalda además un protector, ¿no? Tenía un protector muy grueso puesto. Ok. Entonces no había manera de hacerle daño, no había forma. Pero la escena como escena era muy fuerte.